Sí, gracias a Dios estamos pues ya con toda la pila puesta, ha habido muy buena respuesta por parte de los diferentes equipos de voluntariado, tanto en lo que va a ser la ciudad capital y todas las diferentes instancias, propiamente esposas de secretarios, de gobierno, pero también se han incluido personajes de la sociedad civil como es la Cruz Roja, como el Colegio de Contadores Públicos, como Maquinaria Pesada, de estos tipos de organismos que son de la sociedad civil y que dicen a mí también yo quiero participar, están incluidos y pues estamos muy contentos de que sean también la sociedad civil quien se le dé la transparencia a estas entregas, el ver nuestras caritas de los niños felices de que reciben, pues a todo el mundo les gusta estrenar, así como fue el uniforme, pues ahora entregan la entrega de útiles escolar. Sí, bueno, se entrega lo que es el uniforme y son aproximadamente 600 pesos. En cuanto a lo que se refiere al apoyo de útiles escolares es mucho menor, es una parte nada más, es como el inicio y ya durante el mes que los papás puedan estarle comprando el resto de los artículos que necesiten. La intención pues es darles seguridad a los niños de que van bien armados, ahora sí, con sus cuadernos, con su pluma, su lápiz, lo esencial. Si necesitan a lo mejor de cinco cuadernos, pues se les está entregando dos o tres cuadernos, el de dibujo, el juego de geometría, los colores, creo que es parte de lo que necesitan, sin embargo, si algunas escuelas ocupan un poco más, pues hay la intención por parte de la Secretaría de Educación de hacer recicle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!